Entre el lunes 4 y el sábado 9 de abril, se disputó la edición número 61 de la Vuelta al País Vasco, la Euskal Herrico Eichulia, la enremática carrera por etapas de una semana de categoría World Tour. El equipo que enferma llega a la Eichulia con muchas ganas, de disfrutar de una de las mejores vueltas de una semana de todo el mundo, durísima, llena de puertos y con siete corredores en forma dispuestos a dar batalla. Tenemos a gente joven que va a ser su primera Eichulia, que creo que van a disfrutarla y van a dejar sus detalles de calidad y luego hay a gente un poco más hecha como Roger, Diego, que creo que tienen pozo para hacer unos bonitos seis días. La mejor carrera es esta, entonces para nosotros significa estabilizarnos en la élite, después del paso por Cataluña en poco más de dos semanas tenemos dos vueltas del máximo nivel y creo que es un paso en este proyecto, que además le vamos a dar continuidad y bueno, esperemos disfrutarlos, la verdad. La exigencia de la élite es mucha, pero todas las personas del equipo que enferma estamos preparadas para superarla y para ser capaz de sacarlo mejor en las mejores carreras del mundo. Endarrivia acogió la jornada inaugural de la Euskal Enrico y Chulia con una contrarreloj individual muy especial. El vitoriano Yvonne Rui dio su sueño hecho realidad al estrenarse en la carrera de su tierra. Y el кто realizan los jugadores que nos encontramos para a seguir sobre todo. Y es una y es una 2 Y 3 5 6 6 6 7 8 8 11 9 6 ¡Qué día más bonito para andar en bici, ¿no? Es una emoción increíble, ¿no? Ya tenía muchas ganas de debutar en esta carrera, en la carrera de casa, que de pequeño incluso le faltaba clase para ir a ver la salida, que nada, que la de Vitoria sale prácticamente de mi barrio y es una emoción increíble. Rabia y satisfacción, la selección dieron los integrantes del equipo en esta segunda jornada. Ivonne Ruiz estuvo a punto de conseguir su primera victoria como profesional, fue nombrado corredor más combativo del día y se colocó líder de la clasificación de la montaña. La tercera etapa tuvo lugar entre las localidades alavesas de Laudio y Amurrio, 182 kilómetros de media montaña, concentrados entre las tensiones de tercera categoría y dos de segunda. El quinto día el pelotón se vio sometido a un ritmo infernal. ¡Gracias! ¡Gracias! La última etapa acogió la dura ascensión a Arrate abarrotada de público. La Ipsulia fue territorio de aprendizaje para el equipo Kern Pharma. Los farmacéuticos pedalean fuerte hacia su primera vuelta a España, que en agosto partirá desde la ciudad holandesa de Utrecht. Los dirigidos por Juanjo Orof aprenden a la vez que compiten. Y así seguirán.